RAZAS ASOMBROSAS El animal perro y el animal hombre ¿Hace cuántos años que practicas este lindísimo deporte? Que practico así compitiendo desde el año 97 ¿97? ¿Cuánto tiempo a alguien se le ocurrió esto de competir, correr con un perro, hacerlo pasar por distintos obstáculos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto fue una idea que se logró cuando se hacían las competencias ecuestres en Inglaterra Y en los momentos de que habían espacios muertos Dijeron, ¿qué podemos hacer para que la gente no se aburra? Y a un tipo se le ocurrió, dijo, hagamos lo mismo pero con perros que es más fácil, más chico, más pequeño Entonces se puede hacer algo con perros que salten y que hagan todas estas pruebas Como un experimento, como una cosa así Y de ahí empezó la idea del Agility ¿Cuáles son las razas que se dan más para el Agility? Que tienen mayor receptividad para hacer toda esta cantidad de pruebas Bueno, con los años se ha ido eligiendo una raza que es el Border Collie Por su aptitud, por su concentración, por su rapidez, por su maniurabilidad y agilidad para doblar y qué sé yo Se ha elegido ese perro como el mejor de los perros en la categoría Large, la categoría Grande Porque hay tres categorías en el Agility Porque hay tres categorías en el Agility, la categoría Mini, que es de 0,8 a 35, que es la máxima Claro, de 35 a 43 es Midi Claro, y después viene de 43 para arriba que es Large Ya, esas son las tres categorías Ahora se han sacado algunos ejemplares Border Collie en la categoría Midi Que andan muy bien, pero por lo general el perro que manda es el Shetland El Pastore Pirineo, el Pastore Pirineo Me imagino que en tamaño es parecido al Border Collie Más pequeño creo, porque es categoría Midi Más chiquitito que el Border Collie, pero es muy parecido, es como tipo el Mago Con ese tipo de pelo, de esas características Ya, pero siempre siendo el Border Collie como el emperador de la raza De la categoría H, el emperador, de todas maneras O sea, en una competencia, tú vas a un mundial y de 300 perros que hay en la categoría, 260 son Border Collie Ya, también tenemos acá una raza maravillosa, que es una raza chilena Aprovechando que estamos acá en Chile, que es el Pastor Magallánico, ¿cierto? El Mago El Mago Arriba Arriba ¿Cuál es el origen de este perro? ¿De dónde salió? Este perro salió de los perros de pastoreo Se dice en su historia que viene de los perros traídos por los ingleses a las Islas Malvinas Ya Y de ahí se creó una raza propia entre las cruzas de diferentes perros de pastoreo Virgil Collie, Bob Page y otras razas inglesas que tenían ellos, incluso hay algo de Border Collie también Y salió este ejemplar que se fue conservando con el tiempo y hasta el día de hoy está y se encuentran puros todavía en Magallanes y en toda la región sur de Chile Bueno, una raza maravillosa, un tamaño de alrededor de unos 45 centímetros de la cruz No, debe tener 48 a 50 más o menos ¿Cuál es el requerimiento? Hablemos en general de una raza de Agility como el Border Collie, el Pastor Magallanes o Melinois también puede ser ¿Cuáles son los requerimientos que tiene un perro? ¿Qué es lo que tienen que entregarle una casa, un hogar a un perro de estas características? Porque por ejemplo, una persona que vivía en un departamento y quiere hacer Agility, ¿tú crees que sea adecuado de repente tener un...? No, yo recomiendo para una persona que quiere hacer Agility por un tema deportivo, un perro más normal, no con tanta exigencia El Border Collie, el Malinois, el Magallanico un poco menos, pero estos perros necesitan mucho trabajo y mucha dedicación No es un perro para dejar en un departamento, por ejemplo, o en un patio de 500 metros cuadrados Es un perro que necesita salir, estar con el dueño y trabajar por lo menos, no sé, día por medio, 40 minutos al día Idealmente es un trabajo diario, al menos sacarlo a pasear todos los días Por eso, lo que yo recomiendo para la gente común, que haga Agility con su perro Todos los perros pueden hacer Agility, todos, no hay ningún perro que no pueda Un Boxer, un Laberador, un Pastoral, todos pueden Yo conozco una Bulldog Inglés que hace... Un Bulldog Inglés, un Pack compitiendo ahí... George, de todas las razas, Poodle, muchos Poodle Entonces yo recomiendo que la gente que tiene como el perro, comience con el perro que tiene en la casa Y una vez que, si le gusta para competir agonísticamente, como lo hago yo, por ejemplo Ya puede comprarse un perro de mayor velocidad, de mayor exigencia Así también se habla de algunas razas que son para principiantes, para personas que nunca han tenido un perro ¿Alguien que nunca ha tenido un perro, tú le sugerirías hacer Agility? ¿O sería mejor tener un perro de baja energía, ver que haga su seguida bien con el perro Y después ver si le gusta y hacer Agility? Claro, yo siempre recomiendo que la gente que tiene su perro, con su perro, comience a hacer Agility si quiere No hay problema, porque es parte de una actividad de sociabilización, de deporte Entonces no hay ningún conflicto en hacerlo con su propio perro Y después si le gusta, otro perro de otra raza y más exigente Pero siempre con el perro que tiene en la casa Yo no aconsejo gente que dice el Border School y el perro más inteligente Me aconseja los perros, no El Border School y tener un perro para todo el mundo Es un perro complicado, es un perro que hay que saber trabajarlo Un perro que puede toda su parte buena e inteligencia Puede ser canalizada también en agresividad, en problemas conductuales del perro Entonces yo creo que hay que tener un poco de manejo y saber un poco sobre raza Para poder tener un Border Collie en buenas condiciones Exactamente, es lo que yo recomiendo Porque es un, dicho de otra manera, un perro que tiene mucha energía Y necesita canalizar esa energía Y si obviamente, si no tenemos tiempo para sacarlo a pasear, para adiestrarlo Nos va a remodelar la casa, el patio, el auto Se va a convertir en todo lo contrario de lo que queríamos Exactamente, bueno, es una de las maravillas de la raza Bien amigos, aquí terminamos el capítulo Agility Ese, nos quedaron una cantidad de temas de hablar del Border Collie En específico del Pastor Magallánico, de otra raza de pastoreo Hicimos unas tomas Así que te agradezco mucho recibimos en este hermoso Gracias a ti Juan Emita, muchas gracias por tu presentación, lindísimo Las estrellas Y bueno, nos vamos a juntar después en otro capítulo a hablar de otras cosas Encantado, bienvenido Bien amigos, nos despedimos de estos hermosos paisajes acá al sur de Chile De Panguipulli, allá se va un halcón Y lo esperamos la próxima semana con otro capítulo Razas asombrosas Voy a acompañar en este hermoso rato ¿Qué es laimización? ¿Qué es la Jamel 2014 que necesitan? .